Va acomodando el balón, tocan en corto, lleva a ser útil, rebotó, se va afuera. Es lateral, la tiraba de María, como bancó todo el partido el fideo. Con el brazalete de Capitana, con la responsabilidad de ser de los más veteranos históricos de esta selección argentina. Con la certeza de saber que esta es su última Copa América, sin lugar a dudas también. Balón que viene para Quintero, Quintero con la pelota, toca al fondo. Achica Colombia, juega todo en campo argentino. Tocan para Sánchez, queda bollando por ahí Lautaro. La pelota por la zurda va, ganaba metros por aquel sector del campo de juego. El futbolista Mojica recupera a Argentina. Allá va el contragolpe, pelota al vacío, corre, va en velocidad, atropella al equipo argentino. Le ponía el cuerpo, no llegaba. Guedas con el balón desde el fondo, el equipo colombiano. La abren por la derecha para Quinteros. Lo sale a cortar lejos ahora en Agüel Molina. Perdió la pelota, viene al área, Lautaro, y la tiró. Y no la puede enganchar Di María. Ahí se genera un acto de peligro. Pelota que va dividida al medio. Corta y anticipa bien Depol. Recuperan zona media, engancha y dominan dos tiempos Nicolás González. La pelota que mira al medio, peligro. Está en el área, dominó Argentina. ¡Gol! 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 de Argentina. Lautaro a los 22 minutos, a los 22 en la espalda a los 6 minutos de juego, a los 6 minutos de juego el 22 es el loco, pero hay que estar loco para correr esa pelota. La fue a buscar solo se hizo el espacio necesario la jugada nace de un balón que se corta en el medio se hizo talón el mismo la tocó, la fue a buscar, lo habilitan generó el espacio y tiró de derecha ante la salida estéril de Vargas a los 6 minutos de juego explota el estadio le explota el corazón a Lautaro le explota la tribuna gana Argentina 1-0, Lautaro el gol somos San Carlos somos tu lugar, municipio de San Carlos de pie señores con el quite de Depol una pelota que roba allí en la mitad de la cancha en forma espectacular y ahí arranca la jugada que termina la definición de Lautaro Martínez en definitiva una soberbia definición ¿qué pasó? una soberbia definición decía ante el arquero Vargas pero qué quite de Depol otro de los grandes protagonistas del equipo argentino en esta jornada Argentina necesitaba una mera una sola para marcar diferencia nos estaban regalando una larga espectacular en la final Argentina-Colombia la habilitación de los Chelsea formidable de primera para dejar de cara el gol a Lautaro Martínez el goleador de los momentos importantes para que Argentina acaricie la décima sexta a 22 le decía que si no es el Var acá es el único que puede poner incertidumbre al final qué porquería es este Var qué porquería que han inventado para romper el fútbol la verdad que no sé qué es lo que está cobrando nada no hay nada suelta neutral 18 con 50 saca la pelota Argentina y se termina saca la pelota Argentina y se termina será campeón Argentina bicampeón de América Argentina señoras y señores el dibu con la pelota con gol de Lautaro con gol de Lautaro a los 6 minutos de juego del segundo chico Argentina será campeón de América señoras y señores levanta la mano el árbitro Argentina campeón Argentina campeón Argentina campeón Argentina campeón Argentina campeón Argentina campeón de América Argentina campeón de América señoras y señores Argentina campeón de América se abraza a los jugadores en el campo de juego no lo pueden creer algunos otros estaban convencidos sin Messi de los 20 minutos de juego del segundo tiempo con todas las dificultades a cuestas con un intenso Colombia-Argentina con gol de Lautaro Argentina con gol de Lautaro es campeón de América bicampeón de América último campeón del mundo la supremacía en el continente la tiene Argentina salud campeón gran triunfo argentino y las cosas siguen estando en los mismos lugares en el continente sudamericano aquí hay tres grandes y el resto y otros tendrán que remarla para llegar a lograr lo que otros han logrado durante la historia del fútbol de este continente y este triunfo argentino que arranca allá arriba en la quebrada de Humahuaca entre carnavalitos que se toca una zamba en Salta que se baila una chacarera en Santiago del Estero que se baja una tonada por la zona de Cuyo allá en San Juan en Mendoza en la dirección de La Rioja que viene hasta las misiones que baja puro chamamé por corrientes la chamarrita que se baila en Entre Ríos para llegar a La Pampa y al Sur y a la Patagonia todo desde allá arriba hasta allá abajo por la ruta 40 la que recorre el territorio argentino y todo ese recorrido y ni que hablar en Santa Fe allí donde mis amigos están festejando como merecen Argentina hoy ganó porque es un equipo grande hoy aquí quedó otra vez patentizado que en el fútbol sudamericano están los grandes y están los otros hoy acá Argentina ganó metiendo la camiseta poniendo la historia en la cancha Colombia lo mismo de siempre no pateó al arco en el segundo tiempo no hay una sola atajada del Divo Martínez en todo el segundo tiempo es lo mismo de siempre alguien tendrá que descubrir algún día cuál es el problema que existe en el Pacífico que cuando llegan estas instancias siempre faltan 100 gramos para el kilo señora señora se escucha a Gustavo Ricci cuando lo tengamos con su pensamiento con respecto a lo que ha sido esta victoria de Argentina bicampeonato bicampeonato argentino que deja Messi con el tobillo como una papa Gustavo Ricci te escucho es más viejo que el fútbol esto Daniel o Víctor Hugo es más viejo que el fútbol mismo las finales hay que saber jugarlas las finales hay que saber ganarlas e indudablemente Argentina es un equipo que en los últimos tiempos está hecho prácticamente a la medida para jugar este tipo de partidos hoy lo ganó con absoluta autoridad fundamentalmente con lo que hizo en el segundo tiempo y con una alargue espectacular que cuando uno pensaba que ambas selecciones iban a estar exhaustas desgastadas iban a estar dando lo último realmente jugaron los 30 minutos mejores de toda la final espectacular alargue en esta final de la Copa América donde Argentina mostró la autoridad necesaria como para obtener nuevamente el campeonato de América dio el changui de jugar sin su mejor jugador durante muchísimo tiempo Colombia no supo aprovechar su momento tiene el karma todavía en la selección cafetera de no dar el paso necesario para quedarse con algo importante Argentina era la favorita antes de este partido por historia por jugadores por palmarés por camiseta por lo que ustedes quieran Argentina era el favorito y lo ganó sufriendo pero lo ganó Argentina el país que tiene más veces el título de campeón de América nos supera llega a 16 esta era una final para que jugara Uruguay pero esta es otra historia Colombia no estuvo a la altura de los acontecimientos fundamentalmente en el alargue y Argentina se la ganó bien no estuvo no estuvo no estuvo en el alargue de los acontecimientos Gracias.